Muy buenas, hola, ya estamos aquí como todos los domingos, un saludo para todos y para el canal de Nuria y compañía, un saludo para todos Bueno pues como todos los domingos vamos a hacer los chistes, venga, oigan los chistes Un saludo a la gente esta guapa del canal de mi hermana Nuria, Nuria y compañía, y nada, ahí van los chistes ¿Qué diferencia hay entre una moto y un bate? En que te sientas en la moto para correr, y corres para sentarte en el bate Uno que le dice al otro, me he comprado un reloj nuevo, y le dice el otro, ¿qué marca? y dice, por la hora Dice, ¿cómo se llama un café recién salido de la cárcel? Dice, un expreso Una profesora le dice a un niño, si tu padre tiene 100 euros en un bolsillo y 50 en el otro, ¿qué tiene? Dice, tiene los pantalones de otro, porque nunca lleva dinero ¿Cuál es el colmo de un zurdo que estudie derecho? ¿Cuál es la fruta más graciosa? La naranja, jajajajaja Bueno, pues nada, pues ahí queda eso, eh Hoy ha sido rápido Suscribirse y darle al like He traído el papelito Porque si no, no me acuerdo Es que son muchos, son muchos, si no, no me acuerdo Venga, pues a ver cómo va a hacer eso Es suscribirse y darle al like Venga, pues nada Que gratis, eh Que gratis eso Que gratis Venga, para allá os queda y otro domingo más Chao Hasta luego